El arranque de la mañana El arranque de la maratona Ah, vale Sí, que me ha dicho Ángel, ¿no? ¿A tú ves? Sí, sí Pero no vamos a hacer la bajada esa Porque han metido un sendero nuevo Que no lo conozco, vamos a cogerlo Para llegar a la vega de León Vale ¡Hala! Venga, arrancamos chavales Sí La salida La salida La salida La salida Hay un pueblo ahí en Maredes, en la Maratón de Potes, desde ese pueblo, por esta riega que hay aquí, por ahí, hay un sendero que se baja por ahí, y hay otro sendero que baja de la cruz hacia la izquierda hacia el pueblo, la viorna es aquello, baja de la viorna Maredes y Maredes por ahí, por la izquierda, y baja aquí abajo, o a coger esto, pero se puede bajar, sí, sí, eso es lo que lo llaman, lo más que bajes de cabeza, pero bueno, es útil, es cuando llegas, lo peor de la cruz, si bajas de frente, tienes que destrepar la parte de arriba, y en vez de venirte por este cortafuegos, ya coges una pista, que está muy bien por el otro lado, y te lleva a Santo Toridio, esta es una, la que va por allá, y la que baja la parada más, por la canaliza, baja, tres bajadas. Tres bajadas. ¡Vamos atrás! ¿Qué tenemos por ahí, bueno? Pues mira, estamos viendo el masivo de Peñapeta, el cubil de Can, más para la derecha, y donde se pierda ya la derecha, ya el collado, es por donde pasábamos cuando cruzábamos de Piedras Blumias a Sangloria, pues por ahí pasábamos, ahí ya bajábamos a la vera en la gana. ¡Gracias! 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 A ver la pista hecha. Pero ahí vas allá. ¡Gracias! 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 Heel the silent Helmy Catches angels ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? ¿Se suben por las retuertas? Sí, las retuertas, bueno, el tramo se ve hierba, cuando se choca contra la roca es que se pierde, pero se va a la izquierda, por detrás de la roca del Peñasco este que hay aquí, después le veis asomar otra vez un poquitín ahí entre los motorrales, asoma un poquitín y llegas arriba y ya coges una pista de los pasos que no tienes que te llevar a ver como te parece. Ahora lo que podemos hacer es darnos la vuelta y bajar donde hemos subido, que es muy bonito. Cuidado, nos quedáis fríos ahora, eh. Seguimos aquí, digamos, a la derecha del destroy, el destroy es aquel, a la derecha del destroy el collado de pal, el paso que hay ahí es el donde vamos a subir. Un buen bar, sí. Un buen bar, sí, que es un buen bar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ¿cómo has bajado? ¿30 minutos? No, pero eh He bajado, a ver si me he tapado ¡Mato! Vaya, vaya sitio Ni soñó! Ni soñó Oye Ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.